¡Suscríbete al canal! Estaba intentando encontrar la explicación de por qué me sentía tan para el orto Y claramente es que no me preparó un mate No me preparó un mate y eso genera en mí que yo todavía siga en estado de somnolencia Es que vos estás muy malcriado Sí, eso ni hablar, por vos Porque vos sos la que siempre prepara el mate Esto me ha dado una lección Uno tiene que hacer las cosas solo Una lección horrible No, 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 uno tiene que hacer las cosas Y no esperar a que... Uno tiene que aprender a pescar y no que le pesquen por uno A vos te tienen que dar la caña y no que te den el pescado Exactamente, a mí me tienen que dar una cañita y yo tengo que aprender a pescar Y gracias a eso es que yo el bloque que viene prometo traer un mate acá Para poder disfrutar juntos Mientras tanto estoy como medio dormilón Estoy dormilón ¿Vos cómo estás? Estoy bien ¿Todo bien? Todo bien, tranquila Tranqui Bueno, ¿cómo estuvo la jornada de ayer? ¿Lo pasaron bien? Bien, todo bueno Bien, bueno Muy divertido Quiero que Ro... Quiero que Ro tenga... Bueno, escupila, tragala Depende de qué te guste ¿Cuántos minutos tardó? Un minuto Pero me la dejas hervida, boludo Me deja... Claro, tiene nada No, yo te dije, tengo una pastilla en la boca Y él me dijo, escupila, tragala lo que te sirva Bueno ¿Quién le contesta a alguien que te dice que tiene una pastilla? Exactamente, exactamente La que está mal pensada es vos Guido, ayer estaba muy calladito Gracias Guido Gracias Guido Ahora Guido está muy charlatán ¿Qué pasa Guido? Gracias Guido ¿Cómo se habilitan los varones? Vos sos una... Pacto machista dice Acá muchos Sos una pornera Sos una perversa Y tenés siempre la cabeza pensando en las cosas indebidas Uno trata de navegar por un pastizal lleno de gente linda y colibrís y pajaritos Mira lo guido Y vos... ¿Me querés matar a mí hoy? Tranquilo, el día no te vas a sacar las ganas Vos te vas siempre por la... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Nada, no ¿Te sentís mal? No ¿Vos te sentís bien? No, me siento bien porque volví a la vida Porque reviví Estoy muy feliz de estar de vuelta en el planeta Tierra Bueno, ahí está Bienvenidos a la cúpula señores Hasta las 12 de mediodía ¿Me puedo quedar muerta así? Porque no estoy bien de cara hoy Listo Yo creo que sí Además te queda muy bonito el blanco y negro El tema es hasta cuándo... ¿Esto se puede sostener? Sí, no hay problema Lo podemos dejar así Viene la entrevista Yo lo atiendo así Te quiero hacer una pregunta a Enrique el Antiguo En tu época En tu época, nene Hermoso, me gusta Me gusta que todo lo que se vaya a este lado es vintage Tiene que ser vintage Ay, boluda, es buenísimo esto Esto es espectacular A ver No sé si quiero que entrés a mi espacio Ay, boluda, pero es buenísimo Mirá Me encanta Esto es muy visual igual Me gusta igual Porque aparte es como medio sepia No es que es negro brillante Es cierto, es cierto Te queda muy bonito La Uneox, señores Ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales Si quieren vernos en TikTok En YouTube En Instagram En X En donde a ustedes se les cante la garlompa Pueden hacerlo Les recomendamos que lo hagan en YouTube Así nos pueden ver la cara Y si no 97 Une La FM de Radio Provincia Ahí van a poder escucharnos Sí, sí Ayer escuché por radio ¿Por radio? Sí, un rato escuché por radio Es sensacional, boluda ¿Escuché por radio? Sí, no, no Es sensacional el programa por radio Claro O sea, todo lo que nosotros nos imaginamos Se triplica su falopa Por radio Es que claramente algo debe gustar Para escucharlo por radio Porque cada vez nos encontramos con más gente Que nos dice que lo escuchas por radio Boluda, por radio es un delirio Pero qué Pero pará Te da ansiedad Porque no sabes lo que está pasando Sí Por radio es un delirio Siempre y cuando Lo sigamos Pensando Para stream ¿Entendés? No, no, sí Si lo pensáramos para radio Sería aburrido Pero esa combinación de no entender qué mierda pasa Para mí es sensacional Yo he estado en el auto ayer llorando de risa Por ejemplo El momento que tiramos pelotas En radio Pero eso es hermoso Porque vos Y que tiramos pelotas Y ese se te pasa Bien, no dije nada Depende de quién La pelota de quién Lo que tiene de bueno es que Ejercitás la imaginación Muy bueno Obligás al oyente a que cree mundos Como si faltara en esta época Sí, sí, claro Generar mundos paralelos Por ejemplo Con el curso de las pelotas Mucha gente debe haber pensado ¿Qué? ¿Eh? ¿Pelotas? No, no, no Aparte tenés que imaginar Esta música Claro Tres pisos O sea, tenés que imaginar Porque podías hacer esto Sí, 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 total O podías prender Y ser tres pisos ¿Qué mierda está pasando en la radio? Están tirando bochas Es raro, es raro Y ayer quién está Yo veo Me parece que veo a Don Diego Sí, algo está creando Don Diego Es el zorro ese Ya lo vemos Mirá Mirálo ¿Quién es el zorro, Lau? Yo Claro, por el bigotín Sí, siempre tiene No, pasa que Ayer no lo veían un día Y lo veían diferente Sí, sí, cualquiera ¿Cómo qué es ese olor que tenés, Lautaro? Achivo Porque Qué asco Me desperté muy acalorado, boludo Qué calor que hace La puta madre No, sí Hoy, que a las 8 de este calor Ya me dan ganas de matarme ¿Viste, boluda? Yo llegué de muy malas Llegué de malas Sí, sí, me pasó parecido Es la peor época del año Para mí, el de grano Así que Es un combo explosivo Lo que está sucediendo Internamente Ah, ¿internamente estás en tu peor momento? No A nivel estado de ánimo Ahí hay los peores días Pero digo, cuestión clima Es lo peor que te puede pasar un día como hoy Me influye muy negativamente Me influye muy Ok, qué educada Me influye muy negativamente Bien Estamos bien Me gusta que hayamos arrancado con el símbolo El Shin y el Shan El Shin y el Shan, claro El negro y el color El negro y el blanco Qué lindo Amigos Ay, Dios Hoy tenemos un programa raro ¿Por qué? Porque Subí eso, subí eso, subí eso No, no, el otro El otro, el otro El otro era una locura El otro me vuelve loco No, no sé si vio otro Sí, sí, estaba sonando Ya sé Me lía, se cala Me confundí No Igual es un tepon este Es típico Música yankee Es verano en la mula Es verano en Oklahoma Claro Pegándole tidos a niños Sí Sí, acogotando gallinas ¿Viste la nueva moda El nuevo desafío de los yankees? ¿Cuál? Se suben a un micro Y tiran un fuego artificial así de largo O sea, hay una presa claramente Casi mata a un montón de gente arriba del micro ¿Cómo, cómo? El video es tremendo Tipo, como un No conozco de De Fuegos artificiales Y voy a decir cohetes Pero yo ya tengo miedo a decir cualquier color No, no Pará, te agarra el más, pará Es El No quiero que sientas que estás al lado de un De un De un monstruo No, no estoy diciendo eso Eh Estoy diciendo No sé cómo se llaman Porque no es muy simple Ah, no, pirotecnia Y el pictorario En el diálogo con Mímica Autobús No Lo vi hace un rato Te digan José Ayúdame Es como un fuego artificial Sí No, no puedo hablar hoy me parece Hacé tu esfuerzo Voy a hacer mi esfuerzo Sí Es como un coso así Que larga fuego para arriba Sí Fuego artificial Pero potente O sea, no estoy hablando de algo chiquitito Sí Suben al micro Y el desafío es grabarlo Prenderlo Y apuntar hacia la gente Y prenderlo arriba de un colectivo O sea, vos subís al 12 de mi interés Y prendés Un fuego artificial así de grande Pero perdón La gente que está No, la gente reacciona con horror No está al tanto No, prenden la mecha Y entre que la mecha llega Y se enciende La gente se empieza a tirar al suelo así Sí, encima En un país en donde ¿Entendés la estupidez? O sea, hay una presa Una niñita presa Sí, puede haber un niño Puede haber un anciano Una embarazada No, los yankees están en la B, señores Fireworks Lo predijo Fireworks Katy Perry Katy Perry ¿Qué pasó con Katy Perry? Sigue haciendo música Sí Sí Bueno, todos tienen Su sube y baja en la vida ¿Sigue? Sí Ah, mirá No, no, no Es crack Ella tuvo un bebé, ¿no? Claro Un fireworks Y estuvo en pareja O está en pareja Con Orlando Bloom No Sí No sé si siguen en pareja Pero fueron pareja mucho tiempo ¿Mirá? Sí Dos personas muy hermosas ¿Viste que los lindos Se juntan con los lindos? Sí A veces No me gusta eso Yo quiero que haya más diversidad A veces no pasa eso A veces las lindas Se juntan con los feos Sí Total O los lindos Se juntan con las Se juntan con las feas Eso es más difícil ¿Sí? ¿No pasa? Es muy mechista Iba a ser un chiste horrible Amigos Sí Yo ya Después de Después de no haber venido ayer Siento que Me olvidé Me olvidé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Siento que no entiendo la cúpula Yo ayer me senté Y Flor vino Y me miré Y me dijo Parto El programa es así Los primeros 40 minutos Son de hashtag Hermosa Yo lo miré como diciendo Dice que no Flor Dice que no Dice no es así Lo hiciste así Lo hiciste así Yo dije Bueno A mí me tratan de pelotuda Te vino a palabrar Para contarte Cómo era la cúpula Y yo digo Como bueno Está bien Eso habla de su buen trabajo Como productora O sea Ella hizo lo que había que hacer Me sentí un poco bastardeada No 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 lo debo haber hecho Con esa intención Ella seguramente Estaba intentando Que todo ocurra De la mejor manera Igual Claro Hay que decir la verdad Que eran I45 Y con Rosa Y con Rosa Yamos riendo Del primer mosquito Que pasó acá Al I5 Igual me gustó Mucho La cúpula feminista Sí La cúpula feminista Me pareció increíble Perdón Está entrando a dar su testimonio Yo estoy segura De lo que escuché Podemos llamar a Rob Perdón El mosco duardo Desde un principio Siempre estuvo en blanco y negro Nunca me había dado cuenta de eso No tiene color el mosco duardo ¿No? No sé Por lo menos Por lo que aparece ahí No Sí es verdad Mirá cómo se ve el contraste Hola Flor Buen día ¿Cómo estás? Ahí estás Ahí se va a apagar la tele No Tremendo ¿De qué te refieres? Que Guido hizo todo lo posible Para que esto no ocurra Te dije boludo No sé Hay algo con la tele O sea Siempre pasa El retorno no quiere estar acá Eso es lo que pasa Nada Flor Buen día Buen día No bien No fue así Barto ¿Querés que llamemos a Rob Vivo? Lo llamamos si querés Sí Pará Porque escuchemos Las dos caras de la historia A ver Yo lo que quise hacer Fue Como apalabrar al nuevo equipo De O sea El ritmo Claro El ritmo No quería que se altere El ritmo del programa Muy bien Muy bien ¿Y cómo lo viste a ver Como productora? No, perfecto Estuvo fantástico Estuvo probado el programa Sí, hermoso Salió súper lindo Bueno, agarrate el viernes Cuando lo vas solo Ahí vas a estar en problema Lo que yo decía Era que Vayamos con el hashtag Hasta Y 40 Como para que no Arrancar y entrar con el hashtag Fue como para ambas No para contarles Como ver el formato del programa Ya sé que lo conocía Igual me gustó mucho Esta dinámica de hashtag tarde Nosotros somos muy ansiosos Eso es porque soy ansioso Muy ansioso de hashtag Tendríamos que Hasta inmediato Tendríamos que boludear Y sin embargo Nos quedamos Al toque con el No contás que estuve muy atenta Diciendo cualquier cosa que necesite Hay que volver más Sí, sí Estuve muy atenta Ah, ¿estuviste atenta con eso? Con tenedora Muy en el graph Pará La única forma de saber Si estuviste atenta de verdad Es si le trajiste el mate preparado No, eso Es eso de secretaria ¿Qué te pasa? No estuviste tan preparada No, yo ya estoy acostumbrada Mirá que te haces vos Si no lo hago yo No hay mateca Bueno, nada Eso Cuando ella tenía Cuando ella pidió un masaje ¿Vos le hiciste un masaje En la espalda? En los pies En los pies Ah, listo Entonces está bien Está bien Flasheaba que el productor Era el esclavo Gracias, Flor Ah, vino Flor a hacer Esa intervención Y se fue Buenísimo ¿Qué es esa cara, Flor? Hoy estás de pelos De pelos al aire No estás con trenza No estás con nada Estás con pelo al viento Muy bien Estoy Zavage Estás Zavage Sí, se te ve Zavage Mirá Un flequillo muy rolling Un flequillo muy Pasé muchos años En mi vida Yendo a ver Aguazones a Atenas Mirá Cómo te saqué la ficha ¿Qué dicen del flequillo? ¿Qué dicen del flequillo? ¿Qué es el flequillo? Ah, dice que es una forma De identificar a los Kirchho Ah, no sabía No, no sé cómo le dicen Pará ¿Y vos de qué tenés? Vos tenés pelo de Tenés peinado de Chica buena De chica que es Por default Buena Buena gente Sí, como una Medio niña lino Tenés pelo niña lino No, lino no Como de niña bien De niña Una sola de semilla Tuve flequillo No me gustó ¿Usaste flequillo? Ah, tendrías que volver Te quedaría bien Pasa que vos no querés Que se te engrase la frente Sí, tengo pelo muy finito Muy bien Claro, mirá cómo te conoce Bueno, quiero saber Cómo anda la gente Me gusta cómo José Patitucci Está apretando a Ro Calviño en vivo Porque le dice Ro, da tu versión Porque Ro dejo de hablar Claro Antes de que te vayas a ver A Juana Morín Ah, la mierda Ah, hubo Ro ya se fue Hubo un shipeo ahí Se malentonaron con No, porque dice que Ro a veces se confiesa De que hace un Nos viene un ratito Y viene un ratito a Juana Morín ¿Ella está enamorada de Juana Morín? Ella dice que no Yo la veo muy enamorada Muy enamorada Muy, muy, muy politizada Muy obsesionada Sí Eh, y bueno Que acepte sus amores Que vaya al frente ¿Cómo anda Guido? ¿Bien? ¿Está contento Guido? Bien ¿Del 1 al 10? ¿Cómo está su jornada? Un 8 Ah, bueno, bien O sea que está bien ¿Y la de ayer cómo estuvo Guido? La de ayer un 8 también Mirá vos ¿Cómo estás? Vos estás buscona Estás buscona Estás ahí tanteando Yo no, no es día a todos Eh Un 8 Igual es un numerazo 8 Sí, la verdad Guido Está muy bien Sí, muy bien Te diría que es la persona Más feliz de este lugar Eh Un 8 es un numerazo No, Meli puede que No, Meli Que estás en 7, Meli Meli, ¿en cuánto está? Meli ¿Está en 6? Uh Bah No, no me define un número Está bien Está rico Eh Gracias Guido Me hacía falta Eh Meli Un 6 ¿Qué es? Gracias, gracias Guido Eh Me hace Me enfata que La interacción de Con los objetos de este programa Como muy Años 50 Tipo Es como si fuera No, si bajéte la radio Por ejemplo Escuché ese momento ¿Y qué piensas? ¿Qué chupaste? Eh Existe Pará Quiero hacer una pregunta en serio O sea Por más que me rías en serio ¿Existe sonido más asqueroso En la historia de De los sonidos? Tipo Desde que entendimos Que el sonido es el sonido Existe sonido más asqueroso que No Es horrible Ayer se encargaron de ponernos a vos Haciendo Cada 5 minutos ¿Vomitando? Rolo podía hacer la columna Ay Dios Qué asco que me doy Eh Flor, ¿cómo está? De luna al 10 Eh Flor De luna al 10 Eh 7 Mira 7 Pero pero ni 7 No Eso lo hice yo Sí Ay, es fantástico Boludo Eh Entonces No Ya le bajé el retorno Le saqué el retorno Así que a partir de ahora La música que ponga No Bueno Es un sonido asqueroso ¿En qué situación hice eso? Por Dios Sí, entre Fatay y Fatay Oh, te traigo un cafecito Tómalo Me encantaría tomar un cafecito Sí Oh, tráelo para acá Porque Barto no lo quiere No Gracias, gracias Guido Eh Me iba pasando Me iba pasando bebida En una barra libre Ay Dios Me encantaría que el programa Hacemos una barra libre Tipo que Tipo como el pizza libre de 8 Que pasen cosas y uno coma Ay Dios Qué lindo Sí Guido Sí Seguí con eso Por Dios A full Es más Si podemos hacer que en algún momento Tenemos Hoy tenemos nota ¿No? Un entrevistado Listo Hagamos una especie Como de De desafío interno Entre nosotros En algún momento De la nota Guido tiene que tirar algo Para tomar Y yo lo tengo que tomar en vivo Un café Un café Lo que sea En el medio de la entrevista Tratando de que todo se mantenga con seriedad Sí Ese es como el objetivo Bueno, paré ¿Qué me falta? Me falta Rodri ¿Cómo anda el 1 en 10 Rodri? ¿Qué número me...? ¿Ocho? Cuatro ¿Dos? ¿Siete? ¿Dos? ¿Dos? Ah, estás en la B Rodri Ah, arrancaste 10 Y bajaste a 2 Ah, eso me suele pasar A mí también La, tampoco tanto Sí Bueno, de 8 pasó a 2 Seamos sinceras La, mierda ¿Vos, Barto, cómo estás? ¿Yo? Si tengo que ser sincera Sí, sincera Un 6 Bien ¿Sabés que yo estoy 6 también? Mirá Me siento Bueno, nosotros hacemos 12 Me siento muy low Me siento muy abajo Yo también Estoy muy cansada Sí, me faltan energies Bueno, hoy me levanté Me hice la skin care Y me puse unos pads Se te nota que estás con la skin care Pero en su nivel más precioso No Yo también estoy bien de skin care Mirá Estamos como muy brillosos, ¿no? Parece que somos dos lampazos Parece que nos pasáramos blem Por la cara Mirá qué brilloso que estoy, boludo Estoy bárbaro de piel Eso es porque me hago el skin care Eh... Yo tengo dos grandes Mirá, mirá, mirá Mirá lo de a Don Diego de la Vega Para mí tenés que Incluir un Contorno de ojos ¿Qué? ¿Me estás diciendo Gerudo? No, te estoy diciendo Que te haría muy bien Un contorno de ojos ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Para qué sirve el contorno de ojos? Para aumentar esa zona Bajar las bolsas Ah, me estás diciendo Que tengo bolsas Entonces a los ojos Que tengo ojeras ¿Eso es lo que querés decir? Así se ve una pareja divorciada Quiero decir Desde el comienzo del programa Es cierto, boludo Tenés razón igual No, pero no solo por eso Sino por la humectación Te falta humectación No te das cuenta Que es la... Sí, boludo Tienes razón Cualquier persona que hace eso Te queda así Pero tenés como Deshumectada esa parte Si ves la cara Le chupo Me mata el espacio En los dientitos de abajo ¡Ay, sí! Pero no, subilo a mi nariz Subilo a mi nariz Bueno, después lo hacemos Después lo hacemos Porque está a punto De suicidarse, Barto ¿Estás para un hashtag? Estoy para un hashtag ¿Qué es? Y 25 Bien, logramos el objetivo Si igual con Ruba Ayer lo empezamos Igual no está bien No estoy diciendo que está bien Lo arrancaron menos 20 Y 40, claro Las banco igual Las banco Ese soy yo Ese soy yo Con... Sin contorno de ojos Pará, ¿sabés que ayer Casi me dieron ganas? Nadie me quiere llevar a San Fernando ¿A San Fernando? A San Fernando Necesito que alguien me lleve a San Fernando Mirá estos perritos ¿Qué hay en San Fernando? Está mamá Yorkie y su bebé ¿Entendés que si lo adopto Se va a llamar su bebé? Su bebé ¿Le voy a decir su bebé? Su bebé, su bebé Y quiero que Yorkie lo adopte A alguno de los chicos Mirá lo que es Yorkie Voy a mandarlo para que lo muestres Igual pará, Barto Yo, perdón que te bardee Pero... Mirá lo que es su bebé Quiero que vean la cara De mi futuro perro Que se va a llamar su bebé Habiendo tantos perros En la plata Que necesita San Fernando Hay miles de perros platenses Que necesita un amor Sí, pero ¿Sabés lo que le pasó a esto? ¿Qué le pasó? El dueño los dejó tirados en la calle No, vamos a San Fernando Mamá y su bebé Su bebé Vamos a buscar los mismos O sea, el nombre En realidad el nombre es su Y el apellido es bebé Es que va a ser su bebé O sea, si yo lo adopto Va a ser su bebé Su bebé Ay, a María Y la otra sería mamá Yorkie Mamá Yorkie Y vamos a... ¿Y si los llamás a los dos juntos? Mamá Yorkie y su bebé Ay, daría mi vida Porque eso pasa ¿Quién es su bebé? Su bebé sí te sé Mamá Yorkie y su bebé ¿Qué hizo su bebé? Ay, por Dios Sí, quiero eso Mirá su bebé Y mamá York Mirá su bebé La cara que tiene Es el peor momento de su vida Pará, pará Aumentame Haceme sume la cara de su bebé Mirá mamá York No, su bebé Tiene la gana de matarse Su bebé está pidiendo Por favor Que terminen con su vida Sí Su bebé quiere que lo maten Su bebé quiere eutanasia No, hables así de su bebé Su bebé está en la B, amiga Sí, por eso lo quiero ir a buscar Tiene cejitas Mirá lo que es ese peludo Con todo barudo Y mamá Yorkie está Mamá Yorkie está desesperada Porque han dejado Una madre con un hijo en la calle Por favor No me peguen más Esta mamá Yorkie Pará, claro Pasemos una información Porque por ahí Alguien de San Fernando ¿Quién va a estar escuchando San Fernando? Bueno Por ahí hay su bebé Estamos durmiendo su bebé Se busca tránsito urgente Por favor Mamá Yorkie Mora de tres años Y su bebé El dueño se muda Y las abandona Están en San Fernando Le escribí a la señora ¡Qué forro! Igual que forro ¿Qué forro la viste? El dueño se muda Y las abandona Tipo dejando bien en claro Y bueno Pero uno puede dejar Dos pirulos así Mirá lo que es su bebé Mirá la cara de odio Que tiene su bebé O sea, su bebé Está en su peor momento Sí, sí, sí Realmente se quiere morir O sea, él está muy enojado Con la vida A mí me gustaría desenojarlo Es el gatito de Shrek Marta Elsa Puerta Se llama Por si hay alguien En San Fernando Escuchando ¿Por qué no? Posta Es portal de las mascotas Si te consigo un auto Para ir a San Fernando ¿Lo vas a ahogar? A José le dije Vamos a buscar A su bebé Y a mamá Yorkie Y Yuli Que iba ¿Viste Pablito? ¿Te acordás que mostró uno? Pablito se bajó la adopción Yuli se queda con mamá Yorkie Y yo me quedo con Mirá su bebé ¿Vos te quedaría? Pero, escúchame, perdón Yo me quedaría con su bebé Perdón, igual No quiero romperte De tu castillo de ilusiones Sería una hija de putada Tremenda Separarlos No, no puedo llevarme A los dos, chicos Estamos en un momento No hay paritarias No puedo pagarle el alimento Bueno, tampoco Que son dos Rottweilers Son dos perros chiquitos ¿No sabés cuántos Es una cosa de alimento? Ah, ahora te fuiste para atrás Con ir a buscar a mamá Yorkie Y su bebé No, yo ir a buscar a mamá Lo vas a separar de la madre Al hijo ¿Vos a quién vas a adoptar? Yo nunca me propuse De adoptar de un primer momento Mamá Yorkie Y su bebé Van a seguir juntos Está muy mal Porque mamá Yorkie Va a ser de un amigo Del grupo Sí El cual nos juntamos Casi todas las semanas Ah, bueno, bien Ahí me gustó más Así que los pílulos No sé Aparte, ay no Mirá la angustia que tiene mamá Yorkie Su bebé, boludo Su bebé Llamarás ¡Su bebé! Y viene esa cara No, no, me muero Me muero Con esa cara de orto Lo llevaría a la oficina Ay, Dios, sería hermoso Quiero un perro Mejor que siento que su bebé Va a ser chiquito Quiero un perro o un gato Chicos, no, no puedo con su bebé Ahora es cuando me obsesiono Podría estar hablando Todo el día de su bebé Eh, ¿sabés Qué le encanta a su bebé? Qué le gusta a su bebé Le encanta el hashtag Porque es un bebé informado Por eso tiene esa cara de orto Claro, porque está en la realidad Y sabe que es una mierda Todo el país Eh Es su bebé tiene Twitter ¿Su bebé tiene ex? ¿Y cómo es el usuario? Su y un bajo bebé Ay, sí Hashtag Qué pilla que estabas Estabas muy pilla Tengo un moco atragantado Me lo tuve que tragar Señores, bienvenidos Al hashtag Muy bueno Al momento más importante de la jornada Porque, claro Te vas a informar Y vas a obtener toda la información que necesitas Para arrancar la jornada Atención Todo esto es real Es info De la buena Muy buena La buena La buena Como, ya sabés qué Como la yerba Silvia Mercado Se metió con los perros No, con su bebé Con los bebés Y Milene no la perdonó Tremendo Joder Ah, es verdad Porque sí Parece que estuvo diciendo Como que Algunos estaban viviendo Ya en la quinta de olivos Qué sé yo Y él dijo Con mis hijos de cuatro patas No No te metas con los hijos Bueno Silvia Que no para De ir a comprar Productos de primera necesidad Silvia Mercado Aseguró que Murray Menos mal que no es Silvia Estado Porque si no Se repicaba Dios Categoría Humor Humor Su bebé Murray Milton Robert Y Lucas Estaban viviendo En la quinta de olivos Eso es lo que aseguró Silvia Mercado Y el presidente Salió el cruce Con un tuit A ver A ver qué dijo Te diría que tengo La confirmación De voceros oficiales De que los mastines Están en olivos ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Tengo la confirmación No Sí, sí Me dicen Sí, sí Ya están en olivos Ah, bueno, bueno Ya se mudaron Y siempre La idea De parte De De Javier Milei Es que Se iba A la muda Cuando Efectivamente Como vos anticipaste Laura Cuando los mastines Pudieran tener Su refugio Su lugar Y su camino Para Pernoctar El día que tengo La confianza Y entonces Nos fuimos A Perno No No, sí Parece que Después salió a contar Javier Milei Que le ofreció Cuidar a Dylan A Alberto ¿Sabías? ¿Ah, sí? Le dijo Bueno, si no tenés Donde dejar a Dylan Lo dejás en el patio No pasa nada Y parece que Alberto Le dijo No, no, no No, no, claro No Igual Alberto Lo dejó tirado por algún lado Porque se fue a vivir a España Y a Dylan no se lo llevó ¿Por ahí se lo llevó? Nada Bueno, está el tweet De mi ley Que dice La impunidad Los que inventan Mentiras Hijos de pulos Periodistas Blablabla Ninguno de mis perros Está en olivos Bueno Encargándose de lo importante Silvia Mercado salió a responder Si vos fíjate En lo que está el país Silvia Mercado salió a responderle Que esa información Se la dio su vocero O sea, como diciendo Claro, arreglate con tu vocero Me cago Y pasamos de Silvia Mercado A la jueza Capuchetti ¿En qué anda la Capuchetti? Que siempre anda Sobresellendo gente ¿Qué pasa con los nombres? Por favor Sobreselló ¿Moyoyorra? Sobreselló a Mauricio Macri Y a todos sus ex funcionarios Incluido el prófugo Pepín ¿Te acordás de? Pepín todavía sigue prófugo, ¿no? Pepín Rodríguez y Simón ¿Cuántos días lleva Pepín? No sé Hay prófugos y prófugos en la Argentina Bueno En la causa que indaga El armado de causas judiciales Contra dirigentes opositores Durante el periodo de Cambiemos Los sobreselleron a Macri Y a todos sus compas ¿Qué le parece esa morra? La que anda sobreselléndome Ahí está Macri De festival ¿Cómo fugan, eh? Mirá, nosotros estamos acá ¿Cuántos se están fugando? Porque viste que el contado con Liggy Se fue a 1200 Y el Blue sigue planchado en 1000 Bueno, se siguen haciendo Los negocios pertinentes Y mientras tanto Capuchetti Hace de las suyas Sobresayendo a Macri Tremendo ¿Sabés lo que es tremendo también? Tener que ir al funeral De este personaje mítico Que nos abandonó de este mundo El día de ayer ¿Vos? Bueno, yo Y entre otras cosas Franz Beckenbauer Mirá que apellido Tiene nombre de Frisenbalden Sí, es como el de Frisienta A los 78 años Falleció Beckenbauer Vi que mucha gente es suyo Sí Pero no sé quién Reliquia del fútbol Alemán Ah, alemán Campeón del mundo Bueno, uno de los mejores Defensores centrales Que ha tenido el fútbol alemán En su historia Capitán de la selección alemana También Beckenbauer Con un maestro Que murió Un saludo grande A toda la familia Nuestras condolencias Que nos están escuchando Desde Alemania Que nos escuchan Desde Munich Si ya es difícil Escuchar para alguien Que habla español Imagínate para una alemana Escuchar la cúpula Y capaz que le gusta Sí Eh, pregunta Antes Ah, porque no se quedó Por el copa ¿Qué se quedó? Ahí está Las jugadas de Beckenbauer Levantando la copa Ah Me mata de todo Mira, mira Mira los colegas Mirá Mirá lo de Beckenbauer Ahí estaba Fenómeno Festejando Es como que ellos Parecían más viejos O me dan la sensación De que antes los jugadores Jugaban hasta más viejos No, no, no Seguramente en ese video Que estás viendo Tenía 18 Beckenbauer ¿Ah, sí? Y pasa que Era muy Ahí, no Sí, ahí Debe tener 20 años Eh Yo creo que hace 40, 50 años A los 30 Eras un viejo Y te vestías Y actuás como un viejo En cambio hoy A los 30 años Eh Tuiteás Ah, esa es No Esa es la camiseta Sí Ah, y ahí está Una de las que me gusta a mí Claro Porque hubo un regreso De todos los retro En la ropa deportiva Adidas sacó muchas ediciones retro De todos los países Sí, sí A mí me gusta la del noventa y pico La del noventa y cuatro Es Bueno, un saludo A Beckenbauer Que está pateando En el cielo Rodillas en el cielo Eh Y por otro lado Osde ¿Qué pasó ahora? La puta madre Con la liberación De las tarifas Para las prepagas Por parte del gobierno La empresa anunció Un nuevo aumento ¿Cuánto va acumulado? Pues ya le habían tirado Un 40, ¿no? Sí En diciembre Es del 28% En este caso Si lo sumamos al 31 Al casi 40% De diciembre Tenemos un aumento Del casi 70% En tan solo 12 días Muy bueno Muy bueno Casi 70% De aumento en 12 días Ayer vi un video No sé si lo viste Erré Tremendo De un jubilado Le hacían una nota En la calle No, no lo vi Y contaba que Bueno, casi una semana Los medicamentos Los comprabas de Ablister Porque no podía Comprar la caja entera Una persona Que tomaba 3 medicamentos Porque tenía presión Problemas en el corazón Estamos en esa Bueno, estamos en esa Las prepagas Que aumentan sus precios No hay regulación En las tarifas Entonces, claro Si te quieren cobrar 400 mil millones de dólares No tienen problema No, aparte Sospechosamente Todas las prepagas Se ponen de acuerdo Para hacer exactamente El mismo aumento Porque en realidad El mercado no regula nada Sino que se sientan 5 A ponerle precio a las cosas Exactamente, Barto Lo que vos decís Es la pura verdad Sos una máquina De tirar factos Bueno, ahí estaba Este es el comunicado De Ode Lo estamos viendo en pantalla Qué paja Si lo estás viendo Si lo estás viendo por la FM Ja, 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 ja Ja, ja, ja Qué risa No vas a poder verlo Porque lo estás escuchando Pero lo estamos mostrando Y por otro lado Hubo una tragedia Un muerto, ¿no? Hubo un muerto No entendí bien No entiendo nada De todas esas secuencias Del crucero ¿Me explicas? Te lo voy a explicar El youtuber brasilero Carlos Alberto Mota Que es lo que ¿Mota? Fuman la mayoría de mis amigos Los fines de semana Se tiró el agua Desde el crucero de Neymar Tras discutir con su señora Y fue declarado muerto Tras 10 días de búsqueda Sí Eso sí vi que se murió Pero ¿Qué es esto Del crucero de Neymar? Neymar Organizó Bueno, él Y seguramente una empresa Organizaron un crucero En el que Iba a haber Mujeres Damicelas Alcohol Seguramente sustancias Joda Música Quilombo Durante 10 días Arriba de un crucero Con la particularidad De que ibas a estar bailando Zamba con Neymar Porque Neymar Iba a ser parte del crucero Y porque Neymar Es un fiestero Y porque Neymar Tiene fama de fiestero El Logan ¿Cuántos días dura? Era creo que eran 10 días Una cosa así Ney en alta mar Era Neymar Muy bueno Muy bueno Era muy bueno el nombre Muy bueno el marketing Lástima que terminó con un muerto Bueno Mira Encima los pasajes No eran tan caros Abro comillas En Argentina es carísimo ¿Cuánto salió? Creo que el pasaje más barato Estaba mil dólares Ah O sea por mil dólares Te ibas con Neymar Arriba de un crucero A Contagiarte todas las Enfermedades venerias De la historia Y bueno Pero era para hacerse goma Y este Este se hizo goma Bueno Y este se tiró Le cagó el crucero Neymar Porque se mató Igual es todo raro Se tiró del crucero Tras discutir con su novia ¿Quién iría con la novia Al crucero Neymar? Partamos de esa base Partamos de esa base Partamos de ¿Qué hombre Después de una discusión Con una mujer Se tiraría del crucero? Un depresivo tal vez Bueno Tienes un punto Tienes un punto amigo No lo había pensado Sí tal vez Pero la verdad es que Es muy fuerte Es raro Tremendo Muy raro Bueno Y por otro lado Muy bueno eso Y así Mirá Es el de la derecha Es el que la quedó Y el de la izquierda Es Neymar Ahí está Ney Es buenísimo Realmente Ney en alta mar Y mirá La marca registrada Con el JR ¿Cómo es que se llama? Junior Neymar Junior ¿Kainer Mar Padre? No, no, no Los brasileros Se ponen Junior Muchas veces Sin tener otro arriba Es como el chiste Logra Azúcar ¿Y Neymar ¿Cómo se llama? O sea Eh, viste Ricardo Dos Santos Ribeira De alta mar Junior ¿Viste? Tienen los nombres Los brasileros Son todos así Y le ponen Por ahí se llaman Rui Costa Marcelo Gutiérrez De la Bahía González Catán Pero le dicen Diño Le ponen Eso Sapor O Dudú O Dedé Supepiño O supepiño O su bebeíño O mamá yorkiño Ay, no Chicos Me hizo acordar a su bebé Eh, sí Es tremendo ¿Y sabés Qué también te hizo acordar al bebé? ¿Qué? Visa Rap Porque es un bebé Porque él es un bebé Él tiene una piel de bebé Hablando de skin care Qué piel Sí, qué piel Una de las mejores pieles de la industria Eh ¿Por qué? Si hombre no se pone al sol Ni porque le paguen No, claro Está siempre bien protegido No sube al altamar de Neymar Se viene la session Me encanta Yo ya la amo mucho De Visa Rap Con Young Miko Que se va a estrenar el próximo miércoles Y claro Esto fue tendencia en todos lados Porque hacía mucho Que no teníamos una session de Visa Rap La última fue ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? No sé Bueno No, no sé Pero ella lo va a hacer muy bien Siento que ha nacido Para ser un ¿Es una artista esa? ¿Ella? ¿Ah, no la conoces? Sí, la conozco Ah La conozco Sí, sí Pero siento como que va muy bien Con la onda Sí No sentís como que va a nacer Un buen tema O sea, es como que se cae Van a ser una buena No sabía que ella era Jugana No, República De Costa Rica República Dominicana ¿Dónde es? Ah, la anterior fue la de Milo J Hoy me voy al sol Qué voz que tiene Milo J Aparte es un Ese sí que es su bebé Ese es su bebé Tiene 11 Unas ganas de que sea mi bebé O sea No, pero Ay, Bart Ordinaria Pervertida Es un menor No es menor Primero Y no lo está diciendo En un punto sexual No, no, viste Es tremendo Eso confirma mi teoría ¿Cuál es mi teoría? Me dice a mí desubicado Que me perdiste Pero la que la cabeza quemada La tenés vos ¿Vos le entras a No A Milo J? No ¿Le das unos besos? ¿A Milo J? No, a ver Me lo tendrían que recordar Creo que no recuerdo ni su cara Ah, es el moro chiquito No, no, es muy chiquito No me gusta la gente chiquita Muy chiquito Míralo No, no Es un bebé Es un bebé Es su bebé Es por eso dije Quiero que sea mi bebé Hay que ir a San Fernando A buscarlo Él capaz que es de San Fernando Para Colmando A ver si no es el papá de ¿Cómo se llama? De su bebé Es un rico pibe No, a mí no me gusta Bueno Veremos qué pasa el miércoles Con Visa Rap Me quedo con el show Mico Ah, ¿sí? ¿Vas ahí? ¿Quién no le daría unos besos a John Mico? Ah, ¿sí? ¿Te parece que es linda? Sí, me parece que sí Bueno ¿No te parece a vos? No Eh, sí Eh Y ¿Qué es eso? ¿Por qué estamos mostrando ojotas? Ah, Milo J No, no lo puedo creer Es el mejor chiste de escuchar hasta ahora La Cúpula En tres meses de programa Humor De esos que faltan en el país Milo J Y Guido mostró fotos de ojotas Porque los de la FM deben estar pensando ¿Qué hacen esta manga de faloperos? Eh Y por otro lado es viral Poncio ¿Por qué? ¿Por el esquema Poncio? ¿El de la estafa? Muy buen chiste el esquema Poncio No es un chiste Ah, no es un chiste No No tengo ni idea quién es Poncio Es un jugador El esquema Ponzi es ese Ah El esquema Poncio No lo puedo creer O sea Es Poncio que te caga con guita básicamente Y aparte José Como vos me pone Hashtag de salón Chicos no fuchita Ah, hermoso Es solo mi ignorancia Se hizo viral A ver El video de un hincha Ah, es algo de fútbol En un after Pidiéndole que se hagan los esfuerzos Para traer al pipa al ario De vuelta a River ¿El pipa al ario ¿Cuántos años tiene? El pipa al ario Algo viejo No, no, no Es un viejón Tipo que tendrá 32 años Tendrá Bueno Eh Es secretario técnico Poncio River A ver Veamos este video Que es rarísimo Lo trae Ah, es el TikTok Ay chicos Ese fue el mismo boliche En el que pasó lo de La novia de Paul ¿Se acuerdan? Ay sí Sí, sí, sí De Cami Homes Es el mismo boliche Que pasó lo de Cami Homes Y debe ser ¿Por qué? Debe ser puta del este Yo no La cara de Poncio De la reputa madre ¿Qué quiere este borracho? Ah, ese es Poncio Ese es Poncio Ah, mirá Es joven Ay, claro Le pide que Claro, el Poncio Está tomándose un net Todo Todo de Tusi No, igual se lo ve entero Hay que decir Sí, pero ¿Qué molesta que es la gente? Bueno, la gente es re molesta Eh, bueno Pero también Medio que ya estás Y vas Porque el flaco El flaco Está haciendo esto Solo por el TikTok Para poder filmarlo Y subir contenido ¿Poncio es argentino O es uruguayo? Es argentino Ah Y bueno, que se joda Eh, que se joda Está bien, está bien Bueno, que se joda Eh, claro Y hablando de fútbol Hay un personaje Que realmente La está pasando mal Hablando de la fama Porque no paran De confundirlo Y es Cristian Sancho Al cual Lo confunden Con Cavani Todo el tiempo ¿A Cristian no le gusta? Creo que se lo toman Con humor Ah, bueno Está todo legal Pero claro El tipo se hizo una remera Mirenlo Que dice No soy Cavani Y él con la camiseta Puesta de Newell's Y pasa que es muy parecido Es muy parecido Es cierto ¿Te parece parecido? Para mí es más anciano este ¿Quién? Este o Cavani Este Cavani No, este Sancho me parece más anciano ¿No tiene cara de más anciano? No sé si tengo tan fresco a Cavani Pero Viste que los varones Se están revelando Porque Luciano Castro También salió a decir Que no lo cosifiquen más No, lo de Luciano Castro Es tremendo No para de Ah, lo habíamos empezado a debatir Sí Y lo volvió a decir Lo volvió a decir más tranquilo Para mí tiene un punto igual Pero pasa que es tu match No sé si es el momento Eh, sí Raro Igual que Sí Tremendo Ahí está Ahí está la diferencia Nada que ver Claro Es más lindo el otro Te digo Es más lindo Cavani Mucho más lindo Cavani Para vos es más lindo Cavani O sea, no me parecen lindos ninguno de los dos Pero me parece mucho Cavani es aquel o no Claro Me parece más lindo Cavani Pasa que los dos cumplen con el prototipo de Sí, más lindo Cavani Pelo largo, bigote y chivita No, la chivita me da un asco ¿No te gusta? No ¿No te gusta la chiva? No, sobre todo cuando es la de Sancho La cortadita Claro La sola, la solitaria Claro, claro, claro Es raro Eh, bueno Son parecidos la verdad Son con el mismo prototipo A vos cuál te parece más lindo A mí me parece más lindo Cavani Sí Eh, pero bueno ¿Qué va a ser? Y la polémica Aparte de la polémica de Sancho con Cavani Sí También ocurren con los huevos ¿Qué está pasando con los huevos? Que yo los tengo bastante rotos A esta altura del día Malena Pichot se indignó Porque pagó casi tres lucas Media docena ¿Eh? Media docena de huevos No Perdón, pero la cagaron O sea, no es que No es que O sea, yo abanco que se está aumentando todo Pero la cagaron Capaz que los presos en capital igual Claro, la cagaron 1050 pesos Eso se lo creo Ya desconfío de alguien que le dice Pelón Pelones Son dos duranos No Los duranos no son lo mismo que los pelones Pero le decimos duranos todo Es todo lo mismo Yo, gracias Yo le digo A los coreanos, ¿cómo le decís? Chino A los japoneses, ¿cómo le decís? Chino Son todos chinos Es como dice Alejo y Valentina Para mí son todos chinos Para mí son todos pelones Son todos duranos No, el durano tiene pelo Y el pelón no tiene pelo Vos en Argentina decís Che, me compré unos pelones No decís eso Sí, boludo Volvamos a principios y valores Como los de Guillermo Moreno Está desaparecido Guillote ¿Viste? Se debe haber cansado Seguro Está grande Guillote Bueno, 1050 pesos Dos pelones 2700 Media docena de huevos No pueden mancar esto Son basuras humanas Lacras inmundas Lo que me están diciendo Que Corrientes y Dorrego es cheto Y por eso es caro Simplemente mueran Bueno Yo creo que la cagaron a Malena Pichot Yo creo que la cagaron a Malena Pichot Por lo menos acá en la ciudad de La Planta Es imposible que en media docena de huevos Esté casi 3 lucas Yo creo que el maple Lo pago 3000 y pico ¿No? El maple El maple que son El maple que son 24 Claro O 20 No sé Habría que ir Porque viste que los precios Cambian todo el tiempo ¿Tres? ¿Tres lucas? 30 huevos 30 huevos Sí Yo creo Que la cagaron a Malena Pichot Entiendo igual que está subiendo todo Igual yo siento Ahí vi que estaba Santi Sohra Capaz que él Y en Capital Siento que en Capital Todo es exponencialmente más caro Claro O sea todo Sí Viste que cuando haces Como que ¿Por qué un agua me sale esto? Sí, total Total Bueno Que nos Que nos confirme Y por último La batalla por los mosquitos No tiene límites Ahora Fijate que En vez de venderte el off La botellita Te venden la aplicación Ojo porque es De adelante y de atrás O sea que por 500 pesos De adelante y de atrás Te hacen De adelante De atrás Y te vas tranquilo 500 pegas la mierda Listo No, el ingenio argentino Es impresionante No, no está para nada bien Esto claramente No, no, no No lo bancamos Desde la cúpula No se banca ¿Quiénes eran? Sí, sí ¿El faro moral de quién? ¿Qué autoridad? Yo el otro día conseguí Un off verde Y lo estoy atesorando Mucho Uh, el off verde Vuelo A off verde Sí Ah, sí Ah, te tiraste antes de venir Sí, todas las mañanas Pero acá no hay mosquitos No, pero acá Cuando caminamos por la calle Está bien Está muy bien Está muy bien Bueno, tremendo Hay off suelto 500 pesos la aplicación No se puede creer Y por último Ah, perdón Tiene off Guido Ah, bueno Pará ¿Por 300 me aplicás? Sí, sí Porque no es Claro, ese vale 150 Hijo de puta ¿Qué marca es eso? Mostrame la marca Koff Live Open La marca del Live Open No, no, no ¿Qué es eso? Live Open Es la marca de off De Guido Pero la compraste ¿En dónde la compraste? En Vital Live Open Bueno, ahí está Se tira Live Open, Guido Eso debe tener Debe ser repelente No sé Debe ser repelente De, no sé De De elefantes Está bien No te pican con Live Open Ah, bueno Entonces Te funciona bien Pero para frejo Cuando los moquitos Estaban sacados Te funcionaba ¿Pero es más barato Que el off? Sí, boludo ¿Sí? Yo tenía uno Marca Pirulo Que no No, me estaban matando La mejor técnica Es poner agua Bicarbonato de sodio Vinagre Limón Dos cosas de detergente Y espolvorearte ¿Sí? No, esa nunca la usé Eh, no, yo tampoco Un día como hoy, amigos Las efemérides Que nos quedan dando vueltas No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer ¿Qué pasó? Hoy fue la primer muerte En China por COVID ¿Viste que en España Volvieron a lo adijo? Sí Empezó todo Un día como hoy La peor efeméride Ahí empezó Sí, ahí empezó El declive para mí O sea El mundo estaba Destinado al declive Pero fue algo Que nos destrozó Como humanos Sí, nos hizo mierda Totalmente de acuerdo No puedo creer Que hoy haya sido La primer muerte en China Por COVID Dios mío Eh, parece que Fue un multiverso De desgracias Todo ese 2020 Y gran parte del 2021 No, y como nos dejó Del marote total Nos dejó de la Sí, de la De la sabiola mal Hoy también es el día Del ascenso en globo Mirá Un saludo a todos los que Ascienden en globo A la gente de Huracán Es el cumpleaños Yo me sé que era algo De Aníbal Fernández Mirá De la Morsa También nació el periodista Y escritor Rodolfo Walsh Mirá a Rodolfito Un saludo para la gente De Perio También Un saludo a la agrupación Rodolfo Walsh Un saludo a la agrupación Rodolfo Walsh Eh, y también nació El futbolista Claudio Paul Canigia Mirá a Canigia Un saludo a Charlotte Un saludo a Charlotte Y a, ¿cómo se llama? El emperador Alex Y también nació La escritora, filósofa Y activista feminista Francesa Simone De Beauvoir De Beauvoir ¿Está bien dicho, sí? Sí, Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir Bueno, mirá todas las cosas Que pasaron Qué feminista, eh ¿Quién, vos? No, Simone Ah, Simone Sí, la verdad que sí Ha hecho mucho Por todas nosotras Por todas ustedes Ustedes Qué tan lindas son Por todas Ustedes Por todas ustedes No hizo por todos Sí, sí Por todas ustedes Que son preciosas Qué lindas que son las minas Qué lindas que son las mujeres Por favor Es lo mejor que tenés Y las minas Las minas son lindas Las minas Bueno Y las argentinas Y las argentinas Y las rosarinas Y pará porque Ahí ya empiezo en sí Porque la plata No se queda atrás tampoco Porque están las chicas Más lindas del mundo La plata y en Rosario En la ciudad de la diagonal En la diagonal Están todos llenos de minas Bueno Están todos llenos de minas Un saludo a las minas A las minas de todo el mundo Un saludo Un saludo a las minas En su día Hoy es el día de las minas Hoy es el día de las minas El día de las minas Dejan un mensaje al 221-508-2447 A esa mina A esa mina A esa minusa Esa minusa Esa minón A esa minarda Esa mina Eh Mina Qué palabra rara mina Sí, ¿no? Y para mí puede ser Mina de diamante Como una Estoy siendo muy romántica, ¿no? No, está bien, está bien Como una mina de oro ¿Por qué se le dice mina A la mujer? ¿No es por una mina de oro? Está lleno de minas O una mina de diamantes Ah, puede ser que sea por ahí Por ahí es muy romántica mi versión Pero para mí es como que es una mina Mirá, ahí está La mina de Guido La mina Bueno Mirá la A ver, voy a buscar por qué se le dice mina A las minas Qué minón Qué minón que tiene Guido Mirá que minusa Se está Se está usando Guido Usando, ché Para vos Se le dice mina a las mujeres O mina a las mujeres lindas Qué linda mina O la linda No A las mujeres lindas A las lindas Sí Sí, por lo general Si es una Mirá Terucci recoge la versión Que da gusto Malaret Anda a saber En su diccionario De americanismo Según la cual se usó Mina En el sentido De que la mujer Era una mina de oro Para rufián Que lo explotaba Ah, bueno Horrible la explicación Pero venía Mina ¿Mirá? Ahí está Ay, chicos Es cada vez peor Y hay uno que se llama Govello Que opina Que el vocablo Proviene del italiano Mina O mujer Que figuradamente Significa prostituta joven y hermosa Ah, bueno Justo Claro ¿Sos una mina de oro Que va a ser explotada por un rufián O una prostituta O una prostituta hermosa Bueno Elijan su propia aventura, chicas ¿Me convidas? Prostituta hice ¿Me convidas un pañuelito? Porque quiero irme al ¿Por qué pone vos de bebé? Su bebé Y yo soy mamá ¿Cómo era? Mamá Yorkie Mamá Yorkie te da Quiero irme a la pausa Estornudando Y estornudándome los mocos ¿Puede ser? Sí, bajo el retorno Bueno Amigos Vamos a una pequeña Tanda musical Un poco de música Se viene el segundo bloque Del programa Tenemos invitados Tenemos columnas Tenemos diversión Tenemos de todo para ustedes Y yo voy a sacar ese garzo Que vengo juntando Desde las 9 de la mañana Ya venimos 격 HTTP Tanda musical ¿Cuál es el primer bloqueo? Tanda musical De la mejilla Tanda musical Tanda musical Tanda